Los procesos de separación en la América Española, contra lo que la historiografía tradicional y mediatizada ha difundido, no fueron consecuencia de un movimiento anticolonial, sino que formó parte de un plan estratégico británico para la conquista de España, que a lo largo de décadas estuvo formando a los próceres, peninsulares y americanos, quienes se encargarían en el momento oportuno de posibilitar la disolución de la monarquía hispánica. De hecho, lo que conocemos como España no es sino un trozo de España, una nación artificial surgida de la descomposición de España. Revolución dentro del mundo hispánico que no obedecía a intereses del mundo hispánico, sino a intereses del naciente capitalismo y como consecuencia de la necesidad de expansión económica de la nueva potencia mundial, Inglaterra, que exigía la eliminación del imperio español por la importancia del mismo y dada la situación de precariedad institucional que había venido gestándose en España desde hacía dos siglos. La independencia hispanoamericana no consistió únicamente en la separación respecto de la madre patria, como fue el caso de los Estados Unidos con relación a Inglaterra. También destruyó un vasto y receptivo sistema social, político y económico que funcionaba bien pese a sus muchas imperfecciones. La monarquía española mundial había demostrado ser flexible y capaz de contener las tensiones sociales e intereses políticos y económicos encontrados durante casi 300 años. En la época posterior a la independencia se hizo evidente que, de manera individual, las antiguas partes de la monarquía española se encontraban en desventaja competitiva. Es en este sentido que la España decimonónica, al igual que su progenia americana, fue sólo una nación más recién independizada, buscando a ciegas un lugar en un mundo desconcertante y complicado. La guerra por sí misma propició la destrucción de vidas humanas y de recursos durante un plazo que podemos determinar entre el año 1808, con el comienzo de la guerra franco-británica para la dominación de España, y el teatro de la batalla de Ayacucho de 1824. Un conjunto de guerras que consiguieron convertir lo que por naturaleza y por evidencia eran los lugares más prósperos y tranquilos de la tierra, en nidos de delincuencia, miseria y sobre todo dependencia. Unas guerras que se cobraron cerca de 800.000 vidas en una población de poco menos de 20 millones de habitantes. Y en lo económico, minería abandonada y destruida, y enajenada a quienes llegaron como amos de lo ajeno. Las propiedades expropiadas a sus legítimos dueños, siendo los más perjudicados, al menos en cuanto a número, los indios. Pero al fin, estos males serían los de menor envergadura. La destrucción del imperio y la creación de 20 entidades independientes, entre ellas, facilitaría la deglución de todas ellas por parte del imperio británico naciente. Desde España hasta Filipinas, quedarían todas las Españas, no sólo destruidas, sino enteramente colonizadas por ideas y por capital británicos, que alcanzaría desde la producción agraria hasta la industrial. Allí donde permitieron construirla, la industria, y totalmente saqueando sus riquezas. Y así persiste dos siglos después. Si el destino era común antes de la separación, el destino siguió siendo común tras ella. En ambos márgenes del Atlántico, no fue sino hasta el último tercio del siglo XIX, que las naciones de la América, así como España, comenzaron a consolidar sus estados. Para las décadas de 1870 y 1880, España y la mayor parte de los países hispanoamericanos habían establecido gobiernos estables y emprendido el difícil proceso de su rehabilitación económica. Desgraciadamente, la antigua monarquía española había languidecido durante 50 años cruciales en los que Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos avanzaron a un estadio distinto de desarrollo económico. En los años que pasaron desde que la gran revolución política disolviera la monarquía hispánica, el mundo del Atlántico Norte se transformó drásticamente. Las corporaciones industriales y las instituciones financieras de la Europa Occidental y de Estados Unidos habían alcanzado tal fuerza y dimensión que las economías emergentes de España e Hispanoamérica sencillamente no podían competir. En consecuencia, los miembros de la antigua monarquía española se vieron forzados a aceptar un papel secundario en el nuevo orden mundial. Y ahí seguimos. De todo ello, lo peor de la situación era y es la dependencia que de los poderes políticos y económicos anglosajones padece toda la hispanidad. Tengamos en cuenta que esa presencia es de todo menos discreta. Por ejemplo, y para empezar, en el primer gobierno de Argentina había cuatro británicos. Las élites políticas y económicas aprendieron a mirarse en el espejo británico y a depender de sus instrucciones. Nada se llevaría a efecto sin la autorización expresa de los amos, que se aseguraron el dominio con tratados internacionales de su misión. Tratados que comenzaron a redactarse en Buenos Aires como de amistad, comercio y navegación, que se extendieron a lo largo y ancho del antaño orgulloso imperio y cuya finalidad no era otra que perfeccionar nuestra esclavitud. Tratado de amistad que los próceres jaleaban sin rubor con proclamas como la de Juan Bautista Alberdi, otro patriota que prefirió morir en Francia. Cuando reclamaba que cada afluente navegable reciba los reflejos civilizadores de la bandera de Albión, que en las márgenes del Pilcomayo y el Bermejo brillen confundidas las mismas banderas de todas partes que alegran las aguas del Támesis, río de Inglaterra y del universo. Así, los títeres que al servicio de su majestad británica vienen gobernando en nuestros territorios han llevado a efecto actos que sonrojan, en tal número de ocasiones que dan muestra de la grave enfermedad que padece la patria. En cualquier caso, Alberdi no hacía sino dar validez a lo acordado años antes, porque debemos tener presente que la primera junta de las provincias unidas, luego argentina, alargó sin fecha de finalización el convenio de libertad de comercio de Inglaterra, siendo que la balanza de pagos era contrario a las provincias unidas. No en un 20 o un 30%, sino en un 90%. Por cada 10 unidades monetarias que exportaba, importaba 100 de Inglaterra. La nueva ruta dominante, la de Londres, luego de 1820 de Liverpool, concede todas las ventajas al rival ultramarino de los comerciantes criollos. Lo mismo en cuanto al transporte oceánico. La reconciliación con Inglaterra, si no eliminaba a los más aguerridos competidores de la marina mercante británica, es el caso de la norteamericana, aplastaba los esbozos de marinas locales que habían comenzado a darse en algunos puertos hispanoamericanos. Lo dice Tulio Alperin. Como ejemplo, y sólo como ejemplo, de ese rosario de actos que podemos calificar de traición a la patria, vamos a señalar tan sólo tres hechos. Simón Bolívar propone el 6 de julio de 1829 situar a Colombia como protectorado de la Gran Bretaña. José Marúa Urbina, presidente que fue de Ecuador entre 1852 y 1856, ofreció Galápagos a Estados Unidos como base militar permanente, la cual de hecho fue utilizada como tal durante el curso de la Segunda Guerra Mundial. Tres ejemplos, sólo tres ejemplos llevados a cabo por alguna de las porciones en que los intereses británicos convirtieron a la única nación que hizo frente a su acción genocida. Pero podemos seguir con las islas Malvinas, con Puerto Rico, con Filipinas, con el no uso del submarino en la guerra contra Estados Unidos, en un rosario sin fin de traiciones a la patria. Traiciones llevadas a cabo por la monarquía española y por los políticos españoles. Las acciones depredadoras británicas, no vamos a engañarnos, no empezaron tras la dislocación del imperio hispánico. Tienen más largo recorrido, pero con la firma de los tratados de amistad se recrudecieron de manera formidable. Así, las expediciones de Darwin son la consecuencia del tratado de 1825 en unos territorios donde la navegación de los ríos estaba reservada en exclusiva para los ingleses. Algo que finalmente merecería un tratado internacional en el que las partes estaban compuestas por Francia y por Inglaterra. Así, entre 1845 y 1850, las escuadras inglesa y cerraron al comercio todos los puertos argentinos y uruguayos. Bloqueo que sería levantado por el tratado Arana de Lepredour de 1850, en el que quedaría reconocida la primacía de los ingleses en Argentina. Pero antes ya habían tomado posiciones. Por si acaso, el espíritu hispánico renacía en el pueblo liberado. Con tal objeto, y tras el informe de Darwin, el 2 de enero de 1833, la fragata de guerra británica HMS Clio, al mando del capital John James Onslow, arribó a las Malvinas anunciando que iba a reafirmar la soberanía británica y retomar posesión de las islas en nombre del rey del Reino Unido. El capitán de la Goleta, Sarandi, José María Pinedo, aceptó la información y puso rumbo al continente, dejando el paso expedito para el desembarco de las fuerzas británicas. Todo sea por respetar el tratado de amistad que se reforzaría, como queda señalado, cuando Buenos Aires fue puesto en estado de sitio por las marinas inglesa y francesa en septiembre de 1845 para dar paso a una flota mercante que se desplazaría por el río Paraná vendiendo sus quincayas. Sin embargo, la dependencia había empezado anteriormente. Ya el 1 de julio de 1824, con la presencia de Rivadavia se firmó en Londres. Entre la casa prestamista Barning Brothers y el estado de Buenos Aires, representado por John Parrish, Robertson y Félix Castro, el contrato en virtud del cual el estado de Buenos Aires hipotecaba todas sus rentas, bienes, tierras y territorios al pago de un millón de libras y sus intereses. El empréstito, de acuerdo a instrucciones de Rivadavia, se colocaba al 85%, pero gira a Buenos Aires el 70% y la deferencia se reparte entre banqueros y comisionistas, lo que representaba una importante coima. Tanto que el señor Alexander Barning expresó su temor de que una operación tan irregular no fuese aprobada por el gobierno de Buenos Aires. La intervención del entonces ministro Rivadavia, hombre del mayor poder en Buenos Aires, lo tranquilizó. Además, los prestamistas, por parecerles poco la garantía hipotecaria de toda la provincia, retienen como garantía adicional dos años de intereses. O sea, 120.000 libras y, por igual concepto, otras 10.000 libras por amortización adelantada, 7.000 por comisión reconocida y otras 3.000 que figuran como gastos. La provincia, en definitiva, sólo recibe 560.000 libras del millón a que se obligaba. Corresponde a cotar que, firmado el bono general, Inglaterra se ha vino a reconocer con fecha 22 de febrero de 1825, la independencia de Argentina. El destino supuesto del empréstito, la construcción de obras sanitarias y un puerto que nunca llegó a existir. El destino real, el pago por el reconocimiento de la independencia por parte de la metrópoli colonizadora. Y como en 1842 la deuda permanecía impagada desde 1828, los británicos procedieron a embargar lo que quedaba, aún después de haber usurpado las Islas Malvinas en 1833. El empréstito fue finalmente saldado en 1904, después de haberse abonado ocho veces el importe recibido. Juan Manuel de Rosas fue designado gobernador el 6 de diciembre de 1829 por instrucciones del agente británico disfrazado de naturalista Carlos Darwin. Y en 1852, tras una ejecutoria digna de ser tratada pormenorizadamente, se retiró bajo el amparo del imperio británico y fue recibido en Londres como héroe. No obstante, como en el caso de San Martín, hay quien se niega a admitir que era un fiel servidor del imperio británico. Pero la acción británica no se limitaba a esos asuntos. En 1822, Charles Darwin, quien había pasado tres años en las provincias unidas mientras en Australia permanecería una semana, no hablaba de la flora ni de la fauna de América, sino de sus recursos naturales. Todo hace indicar que todas estas acciones estaban dirigidas desde el foreign office, desde el control de las acciones del gobierno de Rosas, hasta la muerte en extrañas circunstancias de Mariano Moreno. La fragata inglesa Fama soltó amarrarse el 24 de enero de 1811. A poco de partir Moreno, que nunca había gozado de buena salud, se sintió enfermo y le comentó a sus acompañantes, algo funesto se anuncia en mi viaje. Las presunciones de Moreno no eran infundadas. Resulta altamente sospechoso que el gobierno porteño hubiera firmado contrato con un tal Mr. Curtis el 9 de febrero, es decir, 15 días después de la partida del exsecretario de la Junta de Mayo, adjudicándole una misión idéntica a la de Moreno para el equipamiento del incipiente de ejército nacional. El artículo 11 de ese documento aclara que si el señor doctor don Mariano Moreno hubiere fallecido o por algún accidente imprevisto no se hallare en Inglaterra, deberá entenderse Mr. Curtis con don Aniceto Padilla en los mismos términos que lo habría hecho el doctor Moreno. Si hemos hablado de un rosario de actos que podemos calificar de traición a la patria y hemos empezado por los tres señalados, ha sido por casualidad. La verdad es que cuando el agente británico Simón Bolívar ordenó a su gabinete ministerial colocar la Gran Colombia bajo protectorado británico, estaba abriendo las puertas a lo que vino a continuación. Cierto que es desobedecido, pero en la práctica, tan sólo en los aspectos de legislación, lo que posibilitó a la Gran Bretaña controlar el mundo económico y apoderarse de la Guayana en poder de los holandeses donde tras su primer asentamiento de 1796 la consolidaron como colonia en 1831. Tampoco que doy la cuestión porque tras desmontar el imperio hispánico en 1834 hizo un nuevo expolio cuando el naturalista naturalista británico Robert Herman Schomburg marcó la línea que designaría con su nombre y que iba desde el río Moruca hasta el río Esequibo, una porción de 4.290 kilómetros cuadrados, algo que dadas las circunstancias parecía poco a la Gran Bretaña, por lo que en 1839 trazó una segunda línea que engullía 141.930 kilómetros cuadrados de territorio venezolano. El gobierno títere de Venezuela tuvo la gallardía de oponerse al expolio, verbalmente. No le quedaba otra posibilidad de respuesta. Pero no habían llegado al final. Así que en 1886 fueron modificados los mapas originales de Schomburg estableciendo una nueva línea que aumentaba a 167.830 kilómetros cuadrados la posesión británica. Pero desgranemos alguna cuenta más del rosario en estos primeros momentos de la separación. Olmedo Beluche nos señala que el año 1830 un grupo de notables panameños agrupados en el gran círculo ismeño, entre los cuales destacaban Juan José Argote, Agustín Tallaferro, José Agustín Arango, José de Ovaldía y Mariano Arosemena, gestionan ante el cónsul británico la secesión de Panamá, colocándolo como protectorado inglés. Tal vez animados por esta invitación, en 1836 los británicos reclamaron el derecho de administrar el territorio de Belice, quedando como colonia subordinada a Jamaica con el nombre de Honduras Británica. Era la respuesta lógica de quienes tantas invitaciones habían recibido para efectuar su labor depredadora, ya que la sumisión a Inglaterra fue reiteradamente solicitada por Bolívar. A mediados de marzo de 1825, encontrándose en Lima, le escribió al vicepresidente Santander y se lo dijo también al capital de navío inglés Thomas Meiling. No era un brote puntual de agradecimiento del siervo a su señor, pues este mismo extremo volvió a repetírselo a Santander en el Cuzco en julio de 1825 y el embajador en Londres volvería a hacerlo en diciembre del mismo año. Quedaba claro que las nuevas formas de colonización llevadas a cabo por Inglaterra no pasaban por la ocupación militar con tropas propias, pero Bolívar no acababa de entender la voluntad de su amo y continuó insistiendo en su petición. Así volvió a exponerlo al cónsul general en Perú en 1826 y lo único que consiguió fue que la metrópolis estuviese presente en el congreso anficiónico de Panamá de ese mismo año. Y nuevamente volvió a la carga en 1827. Quizá esa perseverancia en desobedecer las órdenes recibidas estuvo detrás del atentado frustrado que sufrió el 25 de septiembre de 1828 y quizás, sólo quizás, fue lo que propició que no acabase marchando también a Inglaterra. En 1835-1836, Texas se separa de la República Mexicana. En 1839 se da la disolución de la Confederación Centroamericana, que se había separado de México, dándose el nacimiento de las repúblicas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, las cuales serán destinatarias directas de la doctrina Monroe, anunciada en 1823. Por el Tratado Clayton-Bulwer de 19 de abril de 1850, Inglaterra y Estados Unidos se repartían la zona de influencia sin que ningún país, ni el más directamente implicado, Panamá y por supuesto España, tomase parte en el mismo. Del mismo modo, tuvo lugar el Tratado Dallas-Clarendon, que consolidaba la colonia inglesa en Belice. La doctrina Monroe es debida a James Monroe, quien se pronunció ante el Congreso norteamericano el 2 de diciembre de 1823, declarando que Washington no aceptaría ninguna intervención de Europa en los asuntos de la América recientemente separada de España. Por su parte, el gobierno usense no se entrometería en las cuestiones europeas. Y en medio de esta merienda de británicos, Gregor McGregor, el compañero de Miranda y luego general de Bolívar, bajo cuyo mandato se proclamó durante dos meses brigadier general de las Provincias Unidas de Nueva Granada y Venezuela y general en jefe de los ejércitos de las dos Floridas, fue nombrado diputado en el Congreso Constituyente de Cúcuta. En 1820 se autoproclamaba cacique del Principado de Poyáis y Costa Mosquito. En América Central intentó colonizar con inmigrantes escoceses e ingleses a los que vendía fincas y finalmente abandonó a su suerte en la Honduras británica, Belice. Este aventurero moriría en Venezuela con el rango de general y América entera se había convertido en mercadería en manos británicas. Una vez expoliada América de los tesoros que pasaron a dar lustre a la corona británica, llegó una época de desasosiego y lo que los próceres esperaban, una fuerte industrialización llevada a cabo por parte de la espuria madre patria británica, quedó en que en la primera mitad del siglo 19 ni Inglaterra ni país alguno invirtió ningún capital de importancia. Los próceres divulgaban que esta falta de inversiones era producto de la confianza que todos tenían en el buen desarrollo de las repúblicas. Como consecuencia, Hispanoamérica se vio condenada a los ojos de muchos a ser una proveedora de materia prima, en primer lugar con destino a los mercados ingleses y de comprador universal de productos manufacturados procedentes de esos mismos países. América y España entera, donde sucedía algo similar, había dejado de ser una unión de reinos generadora para convertirse en colonias de imperio depredador. Una proveedora que, conforme al plan Pitt, no podía constituir un solo orden político, ya que ello dejaría los sistemas de comunicación e intercambio en el estado anterior a la invasión y con ello se verían comprometidos los planes de sometimiento a la Gran Bretaña. Como consecuencia y de manera premeditada, las nuevas repúblicas quedaron políticamente desunidas y con ello sometidas en lo económico y en lo político a la voluntad de los invasores. No obstante, las gentes, a pesar de sus problemas y debilidades, consiguieron mantener su tradición cultural de raíz hispánica sin someterse a la colonización cultural francesa o inglesa. Esto es mérito exclusivo suyo, porque es bueno saber que no contaron con el apoyo de la península como hubiera correspondido. En 1836, siendo ministro de Estado Martínez de la Rosa, el gobierno de Madrid reconoce la independencia mexicana, pero se tardarán 58 años hasta que se complemente en 1894 el trámite por el que España admite que han surgido 15 repúblicas hispanoamericanas independientes más allá del Atlántico, a las que se sumarán Cuba y Panamá, aparte de la colonia usense de Puerto Rico. Otra consecuencia de la destrucción pluricontinental de España fue que a lo largo del siglo XIX, Hispanoamérica pasó a ser escenario de un brutal enfrentamiento entre élites rivales frecuentemente ancladas a sistemas productivos locales. Al respecto, Francisco Núñez del Arco señala que entre 1821 y 1915, un periodo de 94 años, los continuos conflictos armados internos cobraron la vida de una tercera parte de la población masculina activa del Ecuador, puntualizando que el porcentaje anotado corresponde sólo a la guerrilla, sin considerar el alto porcentaje de muertos que dejaron las grandes batallas ni los muertos ocasionados por las múltiples rebeliones indígenas en todo el territorio nacional, que sólo ellas cuadruplican la cifra de muertos que arroja la guerrilla. A todo esto hay que añadir que tras la separación de España, los indios pasaron a ser perseguidos y expoliados, y todo como reflejo directo de la actuación británica a lo largo y ancho de su imperio. Y es que además de la hispanidad en su conjunto, de la patria, ¿quiénes fueron los grandes perdedores directos de este sinsentido? Los indios, que desde entonces cuando dejaron de ser súbditos del rey de España, fueron ignorados por una república levantada según el modelo de la sociedad liberal, y todo aquel que no perteneciese a la oligarquía, pero de todos estos desastres, alguien sacaba beneficio. Los británicos en primer lugar, como venimos observando, y los ursenses, y los franceses, y los oligarcas locales, como no podía ser de otro modo. Entre 1830, en 1830, 980 propietarios ocupaban 5.516 leguas cuadradas de tierra en la provincia de Buenos Aires. Esto lo dice Leslie Vettel. De estos, 60 monopolizaban casi 4000 leguas cuadradas, es decir, el 76,36%. En el periodo de 1830-1852, la tierra ocupada ascendió hasta las 6100 leguas cuadradas, con 782 propietarios. De estos, 382 concentraban el 82% de las propiedades de más de una leguas cuadradas, mientras que 200 propietarios, o sea, el 28%, concentraban el 60% de las estancias con más de 10 leguas cuadradas. Existían 74 propiedades con más de 15 leguas cuadradas. 15 leguas cuadradas, para que nos entendamos, son 40.404 hectáreas. Casi nada. Y 42 propiedades con más de 20 leguas cuadradas. 53.872 hectáreas. Mientras tanto, las pequeñas propiedades sólo representaban el 1% de la tierra explotada. Bien. Eso es progreso. Tras la secesión americana, la nación más implicada en la misma no se hizo con el dominio económico del continente, sino que procedió a la invasión militar de territorios como las Malvinas, en 1833, Guayana, en 1834, y Belice, en 1836, como asentamientos fijos para el control del continente, al tiempo que los Estados Unidos usurpaban a México la mitad de su territorio en 1848. En esta situación de anarquía, los nuevos países libres, toda la hispanidad, incluida por supuesto España, se enzarzaron en un sinfín de enfrentamientos armados, en un totum revolutum que siguió beneficiando a los mismos beneficiarios. Como consecuencia, el anexionismo usense tomó cuerpo en 1836 cuando los colonos gringos que habían sido bien recibidos con la excusa del centralismo que se pretendía instalar, declararon la guerra en Texas y se declararon independientes. Era el mal de toda la hispanidad, pero nos estamos centrando en la España americana. Las guerras separatistas de América significaron la fragmentación de la patria hispánica y consiguientemente su sometimiento a la voluntad de la Gran Bretaña. El primer presidente del Ecuador desde mayo de 1830, general Juan José Flores, lo reconocería por decreto con estos términos. Juan José Flores, presidente del estado del Ecuador, etc., habiendo tenido noticias oficiales de la muerte de su majestad británica, el rey Jorge IV, y deseando dar un testimonio público del gran sentimiento que ha cabido al gobierno de este estado y a todos sus habitantes por la pérdida de un monarca que ha sido el más firme apoyo de nuestros derechos en la gloriosa contienda de la libertad e independencia de Colombia y que supo estrechar con ella muy leales y francas relaciones de amistad, comercio y navegación, decreta, artículo primero, todos los individuos del ejército y marina, que marina, los mercenarios y súbditos ingleses como el almirante Ewing Ward, tal vez, bueno, todos los individuos llevarán por ocho días consecutivos desde la publicación de este decreto el luto prevenido por el reglamento sobre divisas y uniformes de 20 de julio de 1828. Artículo segundo, por igual tiempo podrán todos los empleados públicos un lazo negro en el brazo izquierdo y en particular en el sombrero. Artículo tercero, el ministro secretario del despacho queda encargado de la ejecución, quito a 28 de octubre de 1830. Firmado JJ Flores. Con estos rigurosos honores y a un monarca británico iniciábamos composamente nuestra vida independiente, dice Francisco Núñez del Arco. Pero esa dependencia, como venimos observando, no se limitaba al rendimiento del vasallaje teatral. El vasallaje era y es manifiesto en todos los actos de la vida y los primeros en sufrir esa realidad fueron las comunidades indias, antes protegidas por la corona española y ahora sujetas a los caprichos del imperio británico. Víctor Zuluaga Gómez señala las comunidades indígenas asentadas en Río Sucio, Supía, Marmato y Quinchía, poblaciones pertenecientes al departamento de Cauca, serían las más afectadas por las reformas introducidas por el gobierno a mediados del siglo XIX. Los reformadores radicales de 1850 echaron por el suelo la protección de los resguardos indígenas y posibilitaron que sus tierras pudiesen ser vendidas y alquiladas a extraños para su explotación, con el pretexto de que los ingresos obtenidos por las comunidades indígenas por dicho arriendo de tierras se destinarían a la educación de los aborígenes. Así eran liberadas del pesado impuesto de la MITA a las comunidades indígenas, pero no acabaría ahí la presión sobre las capas populares de la sociedad. Poco después, la libertad de comercio de 1853 trajo la invasión de manufacturas inglesas, lo cual significó el cierre de los talleres artesanales que habían gozado de protección real durante el imperio hispánico. Por efecto de los empréstitos bancarios, casualmente en manos británicas, desaparecieron las pequeñas propiedades y poco a poco los diversos estratos de la población, desde los criollos no oligarcas hasta quienes habían creído las palabras de los libertadores y sobre todo las comunidades indígenas, se vieron obligados a malvivir en los arrabales, comiendo su miseria. Así, más aceleradamente que de modo pausado, la vida económica y la vida social que había sido puntera mientras estuvo unida a la patria, pasaba a desarrollarse como elemento subsidiario de la banca extranjera. ¿De qué modo iba a desarrollarse esa vida a partir de ese momento? Era la expresión de la edad media rediviva. Aquel esplendor que en tiempos tuvo el imperio romano devino en la miseria económica, moral y física entre los pueblos surgidos de su caída. Y la experiencia se repetía con la nueva invasión de los bárbaros, que si en esta ocasión no llegaron a destruir las esplendorosas ciudades construidas al amparo del imperio español, tal vez la excepción sea Buenos Aires, si destruyeron los obrajes y las industrias locales y crearon a su alrededor una ciudad de chabolas, o poco menos, que desasosiegan al visitante y lo dejan perplejo al constatar la existencia de lo que hoy ya son cascos antiguos, perfectamente identificables con ciudades de la España peninsular, rodeados de inmensas zonas urbanas indignas de convivir con aquellos. Con un hecho curioso digno de ser remarcado, en Quito fueron destruidos por orden gubernamental de Eloy Alfaro todos los escudos heráldicos que adornaban las fachadas de la ciudad. Pero la gran traca no dejaba de sonar. Todos los amigos de los libertadores debían recibir su parte en la tarta. En toda Hispanoamérica, desde México a Buenos Aires, la parte más rica, la más prestigiosa del comercio local quedaría en manos extranjeras. Después de 50 años en Buenos Aires o al Paraíso, los apellidos ingleses abundarán en la aristocracia local. Aún fuera de los puertos, la situación de los comerciantes extranjeros se privilegiaba. En su viaje a México, al comienzo de la década de los 40, Fanny Calderón de la Barca podía notar cómo en todas partes las casas más ricas de los pueblos habían pasado a manos de comerciantes ingleses. Así, la ruta de Liverpool reemplaza a la de Cádiz y sus emisarios pasan a dominar el mercado como lo habían hecho los del puerto español. El cambio, sin duda, no se detiene aquí. El comercio de la nueva metrópoli es en muchos aspectos distinto del español. Nunca aparece más diferente que en sus comienzos. Entre 1810 y 1815, los comerciantes ingleses buscan a la vez conquistar los mercados y colocar un excedente industrial cada vez más amplio. Son los años de las acciones audaces. Cuando los mercaderes aventureros rivalizan en la carrera hacia las comarcas que la guerra va abriendo, en las que quieren recoger la crema del mercado, en estos años es destruida la estructura mercantil heredada. No lo digo yo. Lo dice Tulio Alperi. La marcha de la colonización, gracias al terreno trillado por los libertadores, llevó siempre muy buen ritmo. Salvo cuando las dificultades surgían en la metrópoli e impedían un desarrollo adecuado de la colonización, como sucedió en 1825 con la crisis de la bolsa británica. Durante todo ese tiempo y hasta 1860 no existía la actual República Argentina y en la década de 1870 aún no existía una moneda nacional. Inglaterra no había perdido el control de la situación, pero para esas fechas además había controlado los conflictos financieros de la metrópoli, por lo que una vez recuperados el 1 de enero de 1863 se abrió en Buenos Aires la primera sucursal del Banco de Londres y del Río de la Plata y en 1866 abrió la sucursal de Rosario. Al mismo compás del ritmo de crecimiento británico comenzó el mercado americano a estar abastecido de hierro y acero ingleses y herramientas inglesas y maquinaria inglesa y carbón inglés. Pero no bastaba con todas las usurpaciones y con la firma de tratados que dejaban a Inglaterra como reina y señora de bienes pasados y futuros. Para establecer su hegemonía económica Inglaterra organizaba a su gusto el territorio, creaba inviables repúblicas independientes y las enfrentaba entre sí para fortalecer su control económico y político sin pararse en ningún aspecto. Desmontó la Gran Colombia enfrentando a Bolivia con Santander y las conspiraciones urdidas a lo largo y ancho del territorio con el asesinato de Sucre y el atentado contra Bolívar dejaron a las claras que si Roma no pagaba traidores Inglaterra los creaba y los ejecutaba cuando no podía darles salida. Al fin Rivadavia y San Martín fueron los privilegiados que pudieron seguir sirviendo a Inglaterra fuera de América. En cualquier caso todo lo que significase enfrentamiento iba a favor de los invasores. Las disputas entre los distintos caudillos se multiplicaban. Cada uno quería su cuota particular de los despojos y estando garantizada la parte del león británico estas ambiciones facilitaron la tarea previamente establecida de dividir la potencia del imperio derrocado hasta anularla en los aspectos más insignificantes. Y todo en medio de disputas violentas entre bandos de distinto cariz político que provocan la involución en todos los terrenos económico, cultural, social y como consecuencia final el logro del objetivo buscado por el proyecto del Foreign Office. Paraguay se había independizado en 1811 del Virreinato del Río de la Plata. Chile en 1818. La Gran Colombia se independizó en 1810 y en 1830 dio lugar a tres países Colombia, Ecuador y Venezuela. De Colombia se excindiría Panamá en 1903 y Uruguay en 1825 se constituyó como república independiente. Bolivia también se conformó en 1825 y México perdió más de la mitad de su territorio entre 1836 y 1848. Y durante ese mismo tiempo se produjeron otras desgregaciones y agregaciones. A partir de 1813 se produce una segmentación de las provincias del Virreinato del Río de la Plata, proceso que se completa en 1820 cuando Buenos Aires se constituye como provincia federal el 11 de febrero. La Rioja se separa de Córdoba, cuyo se disgrega en Mendoza, San Juan y San Luis. Santiago del Estero se separa de la República de Tucumán y ya en 1821 la desgregación llega a Catamarca que se extiende de Tucumán y para terminar en 1834 Jujuy se extendía de Salta. Bueno, gracias que se quedó ahí. México acabó constituyéndose como república presidencialista, federal, que inició la guerra con la idea de dominar Centroamérica, iniciando una lucha que no permitía percibir el mapa político, pasando de estar bajo control mexicano a configurarse Unidas de Centroamérica, hasta que en 1830 se disgregó en repúblicas independientes. En algo tenía que seguir pareciéndose la España americana a la España peninsular, en ser una jaula de grillos. El cantonalismo sería el cri-cri común. El objetivo británico al procurar la separación en pequeñas repúblicas era aislar poblaciones, hacer que el desarrollo de la minería fuese una quimera y para ello nada mejor que la creación de estados independientes separados por fronteras que dificultaban el tráfico de los bienes de consumo, precisados por los mineros y que eran producidos en otras partes, como son la carne, la verdura y la coca. Y el objetivo fue plenamente conseguido. Troceada, América profundizó en la anarquía. La violencia se había adueñado de los territorios que hasta hacía pocos años gozaban de la mayor tranquilidad y prosperidad que aún hoy podemos constatar en edificios, ciudades, cultura de la que han dejado muestra imborrable y que habían pasado a ser recuerdos de grandezas que, caso de volver, tardarán siglos en materializarse. Ahora lo que tocaba era un enfrentamiento cainita que, iniciado en 1810, dejó un saldo de conflictos que, bueno, que produjeron un total de 18.500 muertes, de las cuales civiles eran 4.500 muertos. Pero eso entre 1870 y 1879, porque entre 1860 y 1869 el número de muertos fueron 357.141. Entre 1850 y 1859, 220.688. Entre 1840 y 1849, 147.680. Entre 1830 y 1839, 8.565. Entre 1820 y 1829, 307.349. Y entre 1810 y 1819, 474.360. Muchos muertos. Muchos muertos. Y ahí seguimos. Seguimos muriendo. Bueno, ya llegados a este punto, vamos a sacar unas conclusiones finales de todo lo que ha sido relatado en todos los vídeos anteriores. Llegamos a la final del libro La Conquista Británica de España. Y las conclusiones finales son las siguientes. De todos los puestos pueden sacarse unas conclusiones nada halagüeñas para el pueblo español de ambos hemisferios. Resulta de todo punto increíble que ese mismo pueblo dé por fidedigna la leyenda negra creada por sus propios enemigos. Máxime cuando su propia reacción es muestra sintomática de que esa leyenda negra no es sino un cúmulo de falsedades. De otro modo, aun creyéndosela, un pueblo que no sea como es el español, un pueblo capaz de realizar tal sarta de barbaridades, no se flagelaría con ellas, sino que como sucede por ejemplo con el británico, se sentiría orgulloso de las mismas. Pero no es el caso. El pueblo español ha sido conducido a la profunda incultura mediante un prolongado trabajo de aculturización llevado a cabo desde los distintos gobiernos que han sido y son en España y en el resto de países surgidos como consecuencia de la gran asonada del siglo XIX. Las leyes de educación no han atendido el estudio de la historia y aún menos la relativa al siglo XIX, dando en su lugar una papilla educativa al gusto británico. Nos han presentado la guerra de 1808 como si fuera una guerra de independencia. Nos han ocultado los acontecimientos esenciales del siglo XIX cuyas consecuencias estamos hoy padeciendo nada menos que 600 millones de personas. Y lo que es peor, nos han vendido como historia, además de castrada, una leyenda que hoy resulta difícil de desarraigar de la mentalidad colectiva. Verdades oficiales que aceptan discusión y conocedores de esas verdades que se atreven a discutir la evidencia por lo que saben de oídas. Y lo que es peor, en caso de que finalmente acaben escuchando, alegando que, en fin, eso no tiene remedio, es cosa del pasado. Y los que se aferran a su conocimiento se atreven a decir que, frente a la leyenda negra, creamos la leyenda rosa. Nada más alejado de la voluntad que me haya llevado a realizar este trabajo. Somos humanos y como humanos hemos cometido errores graves y hasta salvajadas. Esa es una realidad que hay que reconocer y tener bien presente para evitar que vuelva a repetirse. Pero el conocimiento de nuestra historia nos indica que, aun habiendo existido actuaciones inaceptables, la suma de las actuaciones llevadas a cabo por España son para que el pueblo español se sienta orgulloso de su historia y son para constatar que el imperio español fue la continuidad natural del imperio romano, difusor de la cultura y promotor de la libertad de los pueblos, adalid de la cristiandad y de la igualdad de las gentes. Ya va siendo hora de que, mediando el conocimiento de los hechos, los españoles de los cinco continentes seamos capaces, junto a personas honestas procedentes de la cultura británica como Philip Powell, de defender con la cabeza bien alta que la leyenda negra no es sino una presentación hollywoodesca de virtud contra villanía, virtuosos hugonotes contra diabólicos españoles, como sus colegas en historiografía romántica Parkman gratuitamente insulta a España al sentido común y a la exactitud histórica. Cuando España dejó de creer en sí misma, cuando comenzó a escuchar los cantos de sirena de la ilustración, cayó en la cima de la inoperatividad y de la haraganería espiritual. Ello, como dejó señalado Salvador de Madariaga, significó la hecatombe, consecuencia de la cual el imperio más rico y majestuoso que el mundo vio en 300 años fue cantera de donde Francia, Inglaterra y Holanda sacaron los materiales para los suyos. Estas tres naciones tenían que justificarse. España tenía que ser culpable para que Francia, Holanda e Inglaterra y luego los Estados Unidos salvaran su conciencia. Y como desde luego España cometió todos los errores y faltas que eran de esperar en una nación humana, las otras tres no tuvieron otra cosa que hacer que generalizar y multiplicar los errores que España daba de sí, mientras dejaban caer bajo la mesa los que ellos cometían de suyo. Y así se ha venido escribiendo la historia de España. A partir de este momento la situación estaba trillada. Un mundo como el americano que representaba no ya las mejores esperanzas de la humanidad, sino que su propia actuación dejaba muestra de ello en las realizaciones culturales que hoy mismo podemos encontrar en las urbes americanas pasó a ser muestra de su desarrollo de violencia y de delincuencia generalizada. Y si esa triste realidad es la consecuencia que sufrió la totalidad de la población, ¿qué representó la destrucción del imperio español para los indios en concreto? Para las poblaciones indígenas la independencia fue una auténtica tragedia porque, guste o no, las leyes de indias desarrollaron un primer sistema de derechos humanos en que a estos pueblos se les reconocieron territorios, idiomas, derechos a vivir bajo sus culturas y hasta los evangelizadores tenían que aprender las lenguas de estos pueblos. Todo eso fue desbaratado por las oligarquías que tomaron el poder. Al destruirse estas leyes los indígenas quedaron desamparados y los terratenientes se lanzaron sobre sus tierras antes protegidas por la corona. Ahora en América y española encontramos una gran paradoja. Los pueblos indígenas andan buscando las cédulas reales que le reconocían sus territorios. Esta es la demostración más palpable de que las leyes de indias fueron un sistema mejor para los indígenas que lo que vino después de la separación. Por otra parte las oligarquías profundamente reaccionarias establecieron un sistema de estado en el que la riqueza era todo para ellos y nada para los demás. Ese es el origen de la desigualdad que hoy existe en toda América. ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo con Francisco Núñez del Arco Proaño que antes existía algo llamado pueblo. Pueblo llano. Ahora sólo nos queda la masa. Descendientes de españoles humildes y de indios del estado llano. Hay muchos que tienden a confundir la reivindicación de la monarquía como una aspiración aristocratizante o esnovista cuando en realidad es la aspiración de la restauración de una sociedad orgánica y más justa. Agualongo en Pasto, Huachaca en Perú y el Puño Camacho en Guaranda lo atestiguan. Gente llana y simple. Mestizos e indios que lucharon y murieron por su dios, por su patria y por su rey en la gran guerra civil hispanoamericana también llamada guerra de la independencia. Y es que con el triunfo de la separación el pueblo conoció el significado de la palabra colonia. Los extranjeros eran particularmente destacados de entre la población y los británicos estaban a la cabeza como elemento fundamental para las repúblicas. Con sus inversiones se hicieron acreedores irreemplazables de los estados con sumas millonarias pero a cambio Inglaterra era la destinataria de unos porcentajes de exportación que alcanzaban cifras insoportables para cualquier economía. Y por supuesto lo mismo sucedía con los productos de importación mucho más caros con lo que la balanza de pagos hacía que la dependencia fuera cada vez mayor. ¿Habría más consecuencias? México perdía en 1848 la mitad de su territorio en beneficio de su vencedor. Todo tiene un costo en ocasiones económico en ocasiones de otro ámbito. En toda la hispanidad los costos de la separación fueron altísimos. Costos económicos sí pero el mayor que pagamos fue la pérdida del orden político y del orden social. Ellos reportaría además de la separación política de territorios que dentro del imperio estuvieron unidos la pérdida de la economía, la pérdida de la paz, la pérdida de la independencia, la pérdida de la cultura y todo a cambio de la asunción del subdesarrollo, del desorden y del enfrentamiento en todos los ámbitos. Lo que llevó a una desestabilidad que con distintos grados de intensidad se ha alargado durante dos siglos. Y para rematar el panorama el ejército de retaguardia de los ingleses era efectivamente un ejército de comerciantes y ese ejército de comerciantes era el que estaba destinado a continuar la guerra para beneficio de Inglaterra. Una guerra muy prolongada que sigue vigente. Una guerra en la cual el ejército y el pueblo viven perdiendo hasta ahora todas las batallas. Pero una guerra inconclusa. Esa es nuestra esperanza. Dios quiera con el concurso directo del pueblo hispánico libre de la losa de la incultura insuflada por los colonizadores que sea vencida definitivamente por el humanismo cristiano romano y español. Pero hay que tener en cuenta otras consideraciones que fueron en perjuicio de toda la nación hispánica. La hermandad entre sus tierras y entre sus gentes quedó quebrada y ello reportó un grave perjuicio inmediato. En nada se pareció la independencia de los Estados Unidos a la dispersión del imperio español porque la constitución de Estados Unidos le reportó la unión mientras que en el mundo hispánico se produjo la dispersión. Para los Estados Unidos el punto de partida fue la independencia. Para nosotros el punto de partida es la familia hispánica. Una familia que está sumida en una separación forzada pero que no debe olvidar nunca que México cuando estábamos unidos pagaba las minusvalías generadas por las islas del Caribe y por Centroamérica. Que Perú pagaba la subsistencia de Montevideo. En fin, que cada provincia generadora de más recursos cubría las necesidades de las de menos recursos. La quiebra de la España grande quebró también la posibilidad de estas relaciones y significó la caída en una crisis económica, social y política que perdura 200 años después y cuyas consecuencias abarcan no sólo los aspectos económicos sino también los espirituales. América pasó de tener una bollante economía destinada a imperar durante los siglos siguientes a estar sometida y aniquilada por economías opresivas sobre los que el sociólogo Raymond Aron comentó. Los americanos del sur se deslizaron hacia el subdesarrollo durante el siglo XIX sin caer bajo el yugo de algún conquistador por culpa de ellos mismos. Por culpa de nosotros mismos. Es conveniente señalar que no fueron sólo los americanos del sur sino también los del norte. No nos olvidemos que México es América del norte y para qué engañarse España entera quien hizo tal cosa. Pero si bien fue por culpa nuestra no es cierto que fuese sin caer bajo el yugo de algún conquistador sino que por haber caído primero en mano primero en el marasmo cayó después en el coloniaje extranjero. También en la península fueron los ingleses quienes se apropiaron de los recursos naturales para su explotación y también en la península durante la invasión francesa se dedicaron a destruir industrias ingleses y franceses. No obstante el hecho civilizador llevado a cabo durante tres siglos no ha desaparecido de la hispanidad. Aún hay esperanzas de rehacer lo que hizo el primer cuarto del siglo XIX. Debemos ser conscientes con Ramiro de Maestu de que ahora está el espíritu de la hispanidad medio disuelto pero vivo. Se manifiesta de cuando en cuando como sentimiento de solidaridad y aún de comunidad pero carece de órganos con que expresarse en actos. De otra parte hay signos de intensificación. Empieza a hacer la crítica de la crítica que contra él se hizo y a cultivar mejor la historia. La historia está llamada a transformar nuestros panoramas espirituales y nunca ha carecido de buenos cultivadores en nuestros países. Lo que no tuvimos salvo el caso único e incierto de Oliveira Martins fue hombres cuyas ideas supieran iluminar los hechos y darles su valor y su sentido. Hasta ahora por ejemplo no se sabía a pesar de los miles de libros que sobre ellos se ha escrito cómo se había producido la separación de los países americanos. Desde el punto de vista español parecía una catástrofe tan inexplicable como las geológicas pero hace tiempo que entró en la geología la tendencia a explicarse las transformaciones por causas permanentes siempre actuales y por qué no han de haber separado de su historia a los países americanos las mismas causas que han hecho lo mismo con una parte tan numerosa del pueblo español. Si Castelar en el más celebrado de sus discursos ha podido decir no hay nada más espantoso más abominable que aquel gran imperio español que era un sudario que se extendía sobre el planeta. Y ello lo había aprendido don Emilio de otros españoles. ¿Por qué no han de ser estos intrépidos fiscales los maestros comunes de españoles e hispanoamericanos? Si todavía hay conferenciantes españoles que propalan por América paparruchas semejantes a las que creía Castelar. ¿Por qué no hemos de suponer que ya en el siglo XVIII nuestros propios funcionarios tocados de las pasiones de la enciclopedia empezaron a propagarlas? Pues bien así fue. De España salió la separación de América. La crisis de la hispanidad se inició en España. Y esa crisis sigue vigente. La destrucción de España empezó de forma decidida en los principios del siglo XIX tras una anterior preparación del terreno. Y hoy sigue vigente. Además de ser colonias estamos minados por otras subcolonias que en realidad sólo son bases militares para el control de las colonias. Gibraltar, Malvinas, Guantánamo. Pero no es sólo eso. En la España europea existe una acción continuada tendente a fragmentar aún más lo ya fragmentado en el siglo XIX. Y en América del Sur también. Mientras en América suceden conflictos similares o más complejos entre los que destaca el problema mapuche. Lo más doloroso es que somos nosotros mismos los artífices materiales de esta sin razón. Somos nosotros quienes abrimos las puertas y jaleamos las acciones de nuestros enemigos. Y somos nosotros quienes debemos dar solución al asunto. Se hace necesario que retomemos las acciones tendentes a cumplir nuestra misión universal. Percibimos el espíritu de la hispanidad como una luz de lo alto. Desunidos, dispersos, nos damos cuenta de que la libertad no ha sido ni puede ser lazo de unión. Los pueblos no se unen en libertad sino en la comunidad. Nuestra comunidad no es geográfica sino espiritual. En el espíritu donde hallamos al mismo tiempo la comunidad y el ideal. Y es la historia quien nos lo descubre. En cierto sentido está sobre la historia porque es el catolicismo. Y es verdad que ahora hay muchos semicultos que no pueden rezar el padre nuestro o el ave María. Pero si los intelectuales de Francia están volviendo a rezarlos ¿qué razón hay fuera de los descuidos de las apologéticas usuales para que no los recen los de España? Hay otra parte puramente histórica que nos descubre las capacidades de los pueblos hispánicos cuando el ideal los ilumina. Todo un sistema de doctrinas, de sentimientos, de leyes, de moral con el que fuimos grandes. Todo un sistema que parecería sepultarse entre las cenizas del pretérito y que ahora en las ruinas del liberalismo, en el desprestigio de Rousseau, en el probado utopismo de Marx, vuelve a alzarse ante nuestras miradas y nos hace decir que nuestro siglo XVI con todos sus descuidos de reparación obligada tenía razón y llevaba consigo el porvenir. Y aunque es muy cierto que la historia nos descubre dos hispanidades diversas que Herriot días pasados ha querido distinguir diciendo que era una de las del greco con su misticismo, su ensoñación y su intelectualismo y la otra de Goya con su realismo y su afición a la canalla y que pudieran llamarse también la España de Don Quijote y la de Sancho, la del espíritu y la de la materia. La verdad es que las dos no son sino una y toda la cuestión se reduce a determinar quién debe gobernarla, si los suspiros o los eructos. Ramiro de Maestu. Y tenemos la obligación de remangarnos y ponernos a realizar la tarea porque toda la América española desde el río Bravo hasta el Cabo de Hornos es una unidad cultural, humana, lingüística e histórica a la que el imperialismo anglosajón consiguió romper en pedazos. No habrá futuro verdaderamente próspero hasta que no seamos dueños de nuestro destino verdadero, alcanzando la forma política que debimos haber tenido desde un principio. Un Estado hispanoamericano independiente, unificado y soberano que asegure el lugar que nos corresponde en el mundo por nuestro tamaño y población y que nos traiga por fin soberanía, libertad y prosperidad. Las principales causas de nuestra desunión están basadas en mitos y falsedades y por tanto urge emprender una gran labor educativa que demuestra a los hispanoamericanos que al contrario de lo que muchos piensan no hay motivo para seguir persistiendo en actitudes acomplejadas o enfrentadas sino que por el contrario hay mucho de lo que estar orgulloso.